¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les vuelvo a hablar del Lamborghini Aventador SBJ y bueno, como dice el título de esta noticia, la bestia se destapa en Perdervich bueno, lo anticipamos el pasado jueves, una primera imagen surgida a través de la cuenta de Instagram de la automotriz Lamborghini y ya es oficial, el deportivo más salvaje de la marca de Santa Gata Bolognese es una de las sensaciones del concurso Elegancia Perdervich, donde ha llegado presumiendo tanto de potencia aerodinámica y un tiempazo en la pista de Nürburgring y bueno, ahora vamos a hablar de él bueno, la bestia definitiva de la automotriz Lamborghini se llama Aventador Superveloz Jota y tras filtrarse ayer su primera imagen en un, tras filtrarse el pasado jueves su primera imagen en un perfil de Instagram de la automotriz de Santa Gata Bolognese ha debutado hoy en Perdervich, Estados Unidos, ha debutado este viernes en Perdervich, en Estados Unidos muy lejos de donde ha sido desarrollado el desarrollo del JSBJ se ha cocinado a fuego intenso del infierno verde de Nürburgring donde ha completado una vuelta récord de nada más de 644.97 minutos una cifra bien escalofriante el Lamborghini Aventador SBJ presenta un diseño más agresivo que los S y SB que recuerda en cierto modo al centenario y bueno, en el frontal se ve un parachoques específico con unos deflectores instalados en los laterales y nuevas entradas de aire tanto en la parte delantera como en el capó estas se sitúan a ambos lados del emblema central bueno, en la zona posterior resalta el gran alerón fijo pero también dos grandes tomas de refrigeración para el motor que se elevan por delante de este y que están cubiertas de un material de fibra carbono un mimo central que da forma al spoiler y a la carcasa del motor, entre otras cosas bueno, tanto en las fotos espías filtradas de forma oficial se intúa que todos estos elementos forman parte del denominado sistema de aerodinámica activa de Lamborghini que es conocido a través de sus siglas como ALA y estrenado recientemente por el Huracán Performant pero ahora con todas las imágenes y los datos oficiales comprendemos que estamos ante una nueva evolución de este sistema denominado ALA 2.0 y capacitado para lograr una mejora del downforce del 40% en ambos ejes con un coeficiente mejorado también en un 1% y bueno, ¿qué quiere decir esto? bueno, pues que el inventador JBSBJ es capaz de generar mucho más agarre tanto en el tren delantero como en el tren posterior en las curvas más rápidas gracias a este paquete de aerodinámica activa mientras que cuando rueda a velocidades normales en autopista su resistencia al viento es incluso algo inferior que la de su antecesor el SD y bueno el comprendio técnico reúne también unos amortiguadores magnetoreológicos un 15% más rígidos barras antivuelco especiales y unas mejoras sustanciales en los sistemas de cuatro ruedas directrices LSR y tracción total envían un 3% más de par a las ruedas traseras y control de tracción y estabilidad para adaptarlo al funcionamiento del ALA 2.0 además los Pirelli P-Zero Corsa que calza este automóvil han sido desarrollados específicamente para este vehículo y además aunque están perfectamente homologados para su uso en una carretera opcionalmente el fabricante italiano sirve otro compuesto de paracircuito bueno como sabemos todos estos detalles que unidos a una disminución del peso considerable que le permiten frenar la báscula los 1525 kilos y una ganancia potencia igual por parte del motor V12 situado en posición posterior longitudinal permite a este automóvil alcanzar unas prestaciones de infarto el profulsor genera 770 caballos de fuerza con un par máximo de 720 Nm a 6750 vueltas situándose muy cerca al Ferrari 812 Superfast y declarando una relación peso-potencia de 1,98 kilos el equipo multimedia también ha sido rediseñado para este modelo y mientras que el cuadro de mandos ofrece diferentes vistas con los modos de conducción Strada, Sport y Corsa además de servir información del sistema ALA de primera mano la pantalla central ha recibido un software de conectividad Apple CarPlay para iPhones responde ante comando de voz y sirve datos de telemetría al conductor y bueno por otro lado el programa de personalización de Lamborghini permitirá configurar cada una de las 900 unidades del SBJ que se van a producir de forma que sus clientes podrán decorarlo a su gusto aunque eso sí tendrán que esperar hasta principios del próximo año es decir 2019 para que ellos lo disfruten y a partir de esta fecha comenzarán las entregas de los pedidos todos ellos con un precio mínimo de 350 euros impuestos aparte algo así como algo así sí precio mínimo de 350 mil euros impuestos aparte algo así como 500 550 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao incompetentes Gracias.